Bueno, empezamos con la identidad de mercado. Acá vamos a ver lo que es oferta. ¿Qué es oferta? Oferta es la cantidad de bienes o servicios que puede adquirir el consumidor, digamos, claramente. ¿Cuál es el sinónimo de oferta? Ofrecer, proponer o dar, digamos. Y si podemos fijarnos en una gráfica de oferta, es lo siguiente. Tiene siempre una pendiente positiva, como se puede ver acá. Es decir, la conducta de la oferta es la siguiente. Mientras el precio sea mayor, la cantidad va a ser mayor. Mientras el precio es menor, la cantidad también va a ser menor, digamos. Esa es la conducta de la oferta, más que todo, ¿no? Y bueno, acá tengo los datos de oferta. ¿Cómo puedo verificar, digamos? Es decir, siempre que el precio sube, la cantidad tiene que subir. Siempre que el precio baja, la cantidad tiene que bajar. Entonces, matemáticamente, siempre cumple esto. Si no cumple la conducta de la oferta, no es oferta. Ténganlo en cuenta. Precio sube, cantidad sube. Precio baja, cantidad baja. Esta es la conducta de la oferta. En cualquier problema que hagamos, a partir de ahora, puede que me diga se ofrece, se propone. Siempre que vean palabras ofrecer, proponer o dar, es oferta. Ténganlo en cuenta. Ahora veamos lo que es el tema de la demanda. La demanda. ¿Cuál es el sinónimo de la demanda? Puede que me diga la demanda pedir, puede que me diga solicitar, o puede que me diga requerir. Y la conducta de la demanda, como pueden ver, tiene una pendiente negativa. ¿A qué me refiero? Que tiene la conducta la siguiente. Que si el precio sube, la cantidad tiene que bajar. Pero si el precio baja, la cantidad debe subir. Entonces, siempre que cumpla la conducta de la demanda, o sea, que precio sube, cantidad baja, o precio baja, cantidad sube. Si es que no cumple esta conducta, es oferta. Si es que cumple la conducta, es demanda. Nada más, ¿no? Este pendiente negativa, lo que es oferta, es pendiente positiva, ¿no? Y bueno, hagamos los datos de la demanda. Siempre que hagamos, a partir de ahora, ejercicio, voy a sacar lo que es el precio 1 y cantidad 1, precio 2 y cantidad 2. Por si acaso, en economía capa, este tema, la Y1 y Y2 es precio 1, precio 2, X1 y X2 es cantidad 1 y cantidad 2, nada más. Y lo mismo, como le decía, si el precio sube, la cantidad tiene que bajar. Ahora, si el precio baja, ¿qué pasa? O si el precio baja, ¿qué pasa con la cantidad? La cantidad debe subir, ¿no? Debe cumplirse sí o sí esta conducta de la demanda para hacer una demanda, ¿no? Así que el concepto de más que todo demanda, lo que debo saber es la conducta. En la demanda, precio sube, cantidad baja. Precio baja, cantidad sube. En la oferta, precio sube, cantidad sube, precio baja, cantidad baja. Nada más. Más que todo, a partir de ahora, vamos a ver el tema oferta-demanda, oferta-demanda, hasta que nos lleguemos a cansarnos. Ahora veamos lo que es la ecuación de la recta. Esto ustedes lo han avanzado del colegio. ¿Cuál es la ecuación de la recta? Es esta ecuación de acá. Precio 2 menos precio 1, cantidad 2 menos cantidad 1, X menos cantidad 1 más el precio 1. Esta acá es la ecuación de la recta. Cualquier ejercicio que haga o me pida encontrar la ecuación de la recta, de la oferta o demanda, ocupo esta ecuación. Ahora, siempre que sea demanda, acá abajito coloco una letra D. Siempre que sea oferta, coloco una letra S. ¿A qué me refiero con eso? Siempre que sea la ecuación de la demanda, coloco acá la Y y aparto una D de demanda. Y siempre que sea oferta, coloco la letra Y y abajo una letra S de oferta, ¿no? Nada más. Demanda esto, oferta eso. Pero esto acá sigue tal cual, no cambia nada, siempre se ocupa lo mismo, ¿no? Entonces, esta es la ecuación de la recta, ¿no? Ahora vayamos al siguiente. En lo que es el punto de equilibrio, el tema del punto de equilibrio es lo siguiente. El punto de equilibrio es aquella intersección en el cual se va a interceptar o se va a chocar en lo que es oferta y demanda, como se puede apreciar acá. Acá está la oferta que tiene pendiente positiva y la demanda acá tiene una pendiente negativa. Entonces, ¿dónde queda este punto de equilibrio? En la intersección, es decir, en el punto de acá. En este punto, la cantidad ofertada es igual a la cantidad demandada, ¿no? Por eso tiene este precio. Más que todo eso, ¿no? ¿Y qué más podemos decir? Más que todo, la cantidad o el punto de equilibrio, ¿cómo es lo que hago? Aplicando lo que es un, aplicando lo que es el método de igualación, método sustitución, método de matemático, cualquier método que quieran, hasta método último, matrices. Entonces, siempre hacer punto de equilibrio es matemáticamente, aplicando igualación. Igualo la oferta con la demanda y encuentro este punto. Encuentro cantidad de equilibrio y precio de equilibrio, nada más, ¿no? Y bueno, con eso pasamos a esta parte acá de cómo debo interpretar, que es una parte importante. Este examen de acá que van a dar a partir de ahora el tema nuevo es más que todo aprender a cómo interpretar si es oferta, si es demanda, cómo calculo demás. Así que, veamos lo más básico que podemos ver aún. Coloquemos este ejemplo acá que me dice lo siguiente. Supongamos que mi caso, que yo soy la UCI, yo les vendo lo que son calculadoras científicas y el precio es de 100 bolivianos cada calculadora. Pero si yo les digo a ustedes lo siguiente, si yo les digo, jóvenes, si ustedes me compran la calculadora hoy día, hoy mismo, el precio va a disminuir al 80%. ¿Cómo saco eso? Hago lo que es primeramente una regla de tres o también puedo hacerlo mediante la lógica, ¿no? Así que, a ver, dejemos esto de compartir. Y siempre que dice esto, me dice, digamos, que el precio, ¿de cuánto va a ser? De 100 bolivianos. Perfecto, el precio de cada calculadora es 100 bolivianos, como se puede ver. Ahora, ¿dónde viene la lógica? Viene esta parte. Me dice, pero si usted, o sea, si usted va a comprar la calculadora hoy día, hoy, hoy, el precio va a ser, el precio va a disminuir al 80%. Siempre que ustedes vean la palabra al o la palabra a, siempre debe multiplicarse. Es decir, lo que hago acá para el precio es lo siguiente, ¿de cuánto el precio? Era de 100 bolivianos. Ahora, al decirme que el precio va a disminuir al 80%, ¿qué es lo que hago? Multiplico el 0.80 y eso, ¿cuánto salen? Si lo pueden calcular. Eso me sale lo que son 80 bolivianos, ¿no? Sí, sale eso. Entonces, como pueden ver, siempre que te llega la palabra a o la palabra al, siempre se multiplica por el porcentaje, el precio por el porcentaje. O también puedo hacer una regla de 3. Digo que 100 bolivianos es el 100%. 80% es una letra X. Esta letra X, la verdad, no la conozco y debo encontrarla. ¿Y cómo encuentro esa X? Aplicando lo que son regla de 3, ¿no? Digo acá lo siguiente, a ver. Acá digo que la X, ¿a qué es igual? La X va a ser igual a lo siguiente. 100 por 80 con esta acá, coloquemos la parte de acá, que es acá 100 bolivianos por el 80%. Abajo coloco sobre el 100%. Y como pueden ver, esto igual sale lo que es 80 bolivianos. En otras palabras, más conviene hacer lo que es arriba, multiplicar el precio por el porcentaje, nada más, al hacer la regla de 3. Así que, esta es una forma como interpretar. Ustedes pueden aplicar en su examen regla de 3, si ustedes se ven más conveniente o lo ven mejor. O también podemos aplicar lo que es esta parte acá, multiplicando. Nada más, ¿alguna duda sobre esto? Para que pasemos a otra forma como interpretar. Está claro, se va entendiendo. Bueno, creo que sí. Así que, por favor, si tienen preguntas, háganlas al momento. Este tema es muy hermoso, la verdad, y si tienen preguntas ahorita y ustedes se dejan esa pregunta hasta el final, les aseguro que les va a ir un poco mal. Tienen que preguntar si no le entienden. En caso que le entiendan, está bien, se pueden quedar callados. Y pasemos a otra forma de cómo interpretar. Si bien les dije, si ustedes compraban la calculadora hoy día mismo, ¿el precio cuánto iba a ser? El precio iba a disminuir a cuánto? Al 80%. Pero, ¿qué pasa si me dice esto? Pero, si usted me compra la calculadora, el día de mañana, el precio va a disminuir un 10%. La pregunta es, ¿cuánto vale la calculadora si lo compro mañana? Ya sabemos que si compro hoy día, ¿cuánto vale? 80 bolivianos. Porque va a disminuir ¿a qué? Al 80%, por 0,8. Ahora, esto que me dicen, si usted compra mañana, el precio va a disminuir ¿cuánto? Un 10%. La pregunta es, ¿cuánto va a ser el precio de la calculadora? ¿Va a ser 10 bolivianos o cuánto sería? 90. 90. Es lo mismo. Es porque le decía que era hermosa la materia. Este tema es pura lógica. Es decir, ¿el precio de cuánto era? Era 100 bolivianos. Y yo les dije, si ustedes compran hoy día, el precio va a disminuir al 80%, multiplicada por 0,80. Muy bien. Pero si ustedes compran mañana, el precio va a disminuir un 10%. Siempre que diga acá la palabra en un o la palabra un, va a ser siempre una resta o una suma. Depende. Puede que me diga el precio va a aumentar en un 10%. Ah, entonces voy a sumar. Si el enunciado me dice el precio va a disminuir en un 10%, entonces debo restar. Siempre que diga un o en un se hace una diferencia. Ya sea una suma o una resta. Coloco acá la resta el 10%. 0,10 ¿de cuánto? Del precio de 100 bolivianos. ¿Eso cuánto sale? 90 bolivianos. Entonces, para hacerlo más sencillo, siempre que ustedes vean la palabra en un o la palabra un, siempre se hace una diferencia en caso que sea en caso que sea una disminución. En caso que me diga que aumenta, ¿qué es lo que hago? Solamente voy a sumarle más el 10%. ¿Por qué puse este resta? Porque disminuye, ¿no? Si fuera acá, aumenta, acá sería positivo, ¿no? Después lo mismo. Entonces, ¿el precio cuánto va a ser? El precio es de 90. Esta es una forma de cómo hacer. La otra forma es que calcula el 10%, después lo resta el 10% y es más largo. Así que, otra forma, no creo que haya. Entonces, ¿está clara esta parte acá? ¿Cuando es en un o cuando es al de cómo hacerlo? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ya, gracias. Entonces, con esto acá recién vamos a pasar a hacer lo que es un modelo de examen, o un ejercicio completo. En el examen, más que todo, va a ser algo así, como pueden ver. Siempre han visto que la INGE, en su primer parcial, siempre pregunta una historia, pregunta sobre algo, no sé, sobre lo que pasó, lo que sea, y en base a esa historia ustedes deben comenzar a completar y hacer el problema. Así que, empecemos con la parte acá. Más que todo, la parte de la oferta y demanda es un poquito complicado, después todo lo más fácil. Veamos qué dice acá, veamos. Lo primero que hago es debo leer el enunciado y debo calcular, bueno, acá debo saber cuál es su oferta y cuál es demanda. Como toda historia siempre tiene una introducción, así que veamos qué dice la introducción de acá. Me dice, la Feria Expo Cruz está conformada por varios pabellones, los cuales están divididos en países o departamentos, ¿no? En estos pabellones se encuentra distribuido por varios sectores que se muestran sus productos promocionados por azafata, las cuales están respaldadas por guardias de seguridad. Como pueden ver desde el momento, ¿qué es lo que me dijo? Me dijo que había una Feria Expo Cruz, que había aparte un montón de cosas más, que había guardia, que había azafata, pero ¿me dio algo del problema? No me dio. Veamos qué dice acá. Tanto los guardias como las azafatas trabajan toda la noche, por lo cual reciben su cena respectivamente. Hasta acá era una pequeña introducción de la historia, ¿no? Nada más, ¿no? Veamos qué dice esta parte acá. Debido a problemas anteriores a la Feria Expo Cruz, ha decidido contratar un distribuidor de comida, el cual, acá que me dice, ofrece. Siempre que me dice ofrece, ¿qué va a hacer, veamos? ¿Se acuerdan que dijimos en la parte acá? Siempre que me diga ofrecer, proponer, o dar, ¿qué sería? La oferta, ¿no? Entonces, acá que me dice ofrece, muy bien, me dice, ofrece, ¿cuánto? 180 platos de comida a un precio de 55 bolivianos cada uno, pero, si la cantidad aumenta en un 10, en un 20%, el precio aumentará a 60 bolivianos. Y acá me da lo que es acá los pabellones, los pabellones, cuántas azafatas, cuántas guardias tiene Alemania, Santa Cruz y Rusia, ¿no? Entonces, como han podido ver, de este punto acá de ofrece hasta acá lo que es, netamente me está diciendo acá lo que es la oferta, ¿no? Nada más, ¿no? ¿Qué después me dice? Me dice, se desea hacer un análisis para el pabellón de Estados Unidos, Alemania, que están dispuestos a pagar 65 bolivianos por plato, pero si sumamos a Santa Cruz el precio va a disminuir en un 20% o un 20%. Entonces, de este punto acá hasta este punto acá, ¿qué es lo que tengo? La demanda. Del punto acá al punto acá que tengo, la oferta. Y me pide lo mismo, ecuación de la oferta y demanda, punto de equilibrio, lo que es subsidio, impuesto. Así que empecemos a ver ¿Qué es lo que hago acá? Como han podido observar de la parte acá que me dice ofrece toda esta parte es algo importante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Esto acá lo voy a colocar de color amarillo y lo voy a copiar a la parte de acá, tal cual, y voy a empezar a lo que es a interpretar los resultados y a Arno. Así que comencemos acá. Coloco acá datos de la oferta y coloco lo siguiente, a ver dónde está. Ya. Esto por acá y coloco acá lo que es primeramente el precio 1 y después coloco el precio 2, precio 1 y precio 2, cantidad 1 y cantidad 2. Siempre hago esto, ¿no? Muy bien, precio 1, acá coloco lo que es el precio 2. Acá coloco lo que es cantidad 1 y cantidad 2. Cantidad 1 y abajo cantidad número 2, ¿no? Cantidad número 2. Entonces, saquemos. Sacar los datos solamente es leer e interpretar. ¿Qué me dice acá? A ver, el cual ofrece 180 platos de comida. Entonces, al decirme ofrece, ¿qué va a ser? Va a ser oferta. Una forma es esa, la otra forma es que yo pueda verificar la conducta de la oferta. A ver si cumple o no cumple, ¿no? ¿Qué me dice? Me dice acá 180 platos de comida. ¿La cantidad de cuánto va a ser? 180 platos. ¿A un precio de cuánto? A un precio de 55 bolivianos. Es decir, el precio va a ser 55, ¿no? ¿Qué más me dice? Pero si la cantidad aumenta en un 20%, el precio aumentará a 60, ¿no? ¿Qué coloco acá? Primeramente, ¿de cuánto es la cantidad? La cantidad uno es de 180 platos, ¿no? ¿Y de cuánto es el precio uno? 55 bolivianos, ¿no? Perfecto. Vayamos a lo siguiente. Después me dice, pero si la cantidad aumenta en un 20%, es decir, la cantidad va a aumentar en un 20%, ¿cómo haría eso? Si me pueden abrir, ¿la cantidad cuánto va a ser? 80. Al decirme aumenta en un 20%, ¿debo acá multiplicar o debo sumar o regresar? ¿Qué es lo que explicamos acá? Siempre que diga un o en un, ¿qué es lo que se hacía? Si acá disminuye, se resta, ¿no? Si acá aumenta, se suma. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Sumarle, ¿no? Es decir, al 180 aumentarle ¿cuánto? 0.20 ¿de cuánto? De 180. Si ustedes lo pueden calcular, por favor, ¿eso cuánto sale? 216. Ya, 216. Entonces, ¿acá cuánto sería la cantidad? 216 platos, ¿no? Tengo acá lo que son los platos, acá son los platos, y acá se vende 55 bolivianos cada plato, ¿no? Entonces, se coloca acá sobre los platos. Entonces, quedado acá en el precio, ¿qué me dice el enunciado? El precio va a aumentar o aumentará a 60 bolivianos. Entonces, ¿cuánto hace acá el precio? Entonces, esto acá coloquemos de color celeste, el precio será ¿de cuánto? 60 bolivianos cada plato, ¿no? Y bueno, lo más complicado es esto. Una vez que yo acá interpreto, lo demás es netamente reemplazar en fórmula, ¿no? Hasta acá alguna pregunta que tengan, alguna duda de cómo sacamos la cantidad 1, cantidad 2, o precio 1, precio 2. ¿Tiene esta parte? Sí. Ya. Así que, entonces, ¿qué es lo que hago acá? Como tengo esto acá, ¿qué es lo que debo encontrar? ¿Qué me pide inciso A? Me pide la ecuación de la oferta y la ecuación de la demanda. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago es ocupar ¿cuál? La ecuación de la recta, Voy a ocupar lo que es esta ecuación de acá. Esto acá lo voy a copiar y lo voy a reemplazar en la parte de acá. Muy bien. Acá. Solamente que como esto acá es, ¿qué es esto? Oferta o demanda. Oferta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Debo colocar acá la letra S de oferta. YS de oferta es igual a esta ecuación de acá. Ahora esto acá lo coloco de color rojo, si quieren verlo y reemplazo las unidades, ¿no? Acá voy a colocar de vuelta esto y ahora reemplazamos. Acá colocamos por si acaso la YS, ¿no? De oferta. esto acá esto acá, ¿qué me dice la ecuación? Precio 2 menos precio 1. ¿De cuánto es Y2 acá? De acá Y2 ¿de cuánto era? 60 menos 55. Pero ante eso, antes que hagamos esta parte, les pregunto, ¿cómo puedo estar seguro que esto era oferta? Por ahí estaba mal acá y estaba mal anunciado y no era oferta. ¿Qué es lo que le dije al comienzo? ¿Cómo puedo saber si hay oferta o no? Sabiendo la conducta, ¿no? ¿Y cuál es la conducta de la oferta? Si el precio sube, la cantidad sube. Si el precio baja, la cantidad baja, ¿no? Así que veamos acá, veamos. En el caso del precio de 55, ¿qué pasó? ¿Subió a cuánto? A 60. Muy bien. El precio subió. ¿Qué tiene que pasar con la cantidad? La cantidad igual debe subir. De 180, ¿cuánto subió? A 216. Entonces acá cumple o no cumple la conducta. El precio ha subido y la cantidad ha subido. Por lo tanto, esto sí o sí es oferta. Más que todo, ¿no? Con eso puedo comprobar. En caso que acá me salía un ejemplo 150, ¿no? Salía 150. Si yo saco esto, hay dos caminos. O está mal planteado o yo me equivoqué en algún cálculo o está todo mal. Si yo le pelo acá y coloco 150, acá no cumple, ¿no? 180 es menor que 150. Acá el precio subió y acá ¿qué pasó con la cantidad? ¿De 180, ¿cuánto? Bajó a 150. Entonces, eso no cumple la oferta. Entonces, ¿qué sería eso? Sería lo que es demanda, ¿no? Nada más. Pero, dejémoslo tal cual. Y reemplazo acá. ¿De cuánto es la cantidad? Cantidad 2 es igual a 216 menos cantidad 1. ¿De cuánto es? 180. X menos X1. ¿De cuánto es la cantidad 1? 180. ¿De cuánto acá el precio 1? El precio 1 es de 55, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es esto. Esto acá lo voy a copiar y acá les doy el consejo cómo hacerlo rápido. Ustedes acá, por si acaso, agarran su calculadora. La voy a colocar en la parte de acá. Y en su calculadora lo que hacemos es lo siguiente. Un momento, por favor, tengo un mensaje entrando. Venga, les responde. Ahora, como les decía, ¿qué es lo que hacemos acá? En la calculadora, como ustedes pueden ver, estoy acercando un poco más, solamente debo reemplazar los datos. Acá apreto esto acá y ¿qué coloco? 60 menos 55. Abajo, 216 menos 180. ¿Eso cuánto sale? Sale 5 sobre 36, ¿no? Coloco acá eso. Acá coloco lo siguiente. Acá coloco lo que es 5 sobre 36. Y esto acá, lo que saqué, ¿qué debo hacer? A ver, coloquemos acá el lapicito. Esto acá, a ver, de acá, lo que saco acá en la calculadora, ¿debo multiplicarlo por cuánto? Lo multiplico acá por la letra X. Después, esto acá, debo multiplicarlo por este número y se debe sumar por eso. Entonces, ¿cómo sería esto acá? 5 sobre 36X, acá. Entonces, coloco acá lo siguiente. A ver, esto acá, acá, de vuelta, coloquemos ecuación. No me está gustando esto. Coloco acá lo que es ecuación, bueno, más que todo así, X. ¿Qué más coloco acá? Ahora, este 5 por 36, debo multiplicarlo. ¿Por cuánto multiplico? Menos 180. Menos 180. Después, ¿qué debo hacer acá? ¿Debo sumarle cuánto? 55, ¿no? Entonces, lo que hago acá es sumarle más 55. ¿Y eso cuánto sale? Le sale lo que es 30, ¿no? Coloco acá lo que es entonces 30, ¿no? Acá coloco más 30. Y esta es la ecuación de la oferta. Así que, ¿alguna pregunta que tengan? Por si acaso, siempre al multiplicarlo, multipliquen por el negativo. No se olviden de este negativo. Siempre por menos 180, ¿no? Porque, ¿qué pasaba si yo hacía lo siguiente? coloquemos así. Salía acá en lo que era 5 sobre 36 y multiplicaba yo por 180 y le sumaba más 55. ¿Cuánto acá sale? Acá me sale 80. ¿Está bien? Está mal. ¿Por qué? Porque me estoy olvidando acá el negativo, por si acaso. Así que, con ese negativo cambia todo. Veamos acá. Si coloco acá, multiplico por menos, ¿cuánto sale? Sale 30. Así que no se olviden, por favor, el negativo acá, ¿no? Y bueno, esta es la cuestión de la oferta. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? ¿Está clara esta parte? Sí, no, por favor, si pueden cierrarlo. Yo creo que sí, ¿no? Ya. Pasemos a lo que es lo siguiente. Como hemos podido observar qué es lo que hicimos hasta el momento, a ver, lo que hicimos fue de esta parte hasta esta parte, que era la ecuación de la oferta, ¿no? Muy bien. ¿Qué me falta ahora? Hacer toda esta parte que seguramente debe ser la demanda. Así que, voy a copiar este cuadro y voy a copiar esta parte acá. ¿En dónde? En la parte de acá. ¿Qué es lo que hago acá? Debo sacar los datos de la demanda. ¿Y cómo saco eso? Debo leer e interpretar, digamos. Así que, empecemos. ¿Qué me dice acá? Se desea hacer un análisis para los pabellones Estados Unidos y Alemania que están dispuestos a pagar 65 bolivianos por plato. Pero, si sumamos Santa Cruz, el precio será un, bueno, el precio va a disminuir un 20%. Entonces, ¿Qué es lo que hago acá? Hago lo mismo. Voy a copiar esta parte acá. Siempre coloco acá lo mismo. Precio 1 y precio 2. Cantidad 1 y cantidad 2. Acá eso y coloquemos acá. Precio 1, acá, precio 2. Después, cantidad 1 y cantidad 2. ¿Dónde está acá? Esto acá lo voy a copiar. Y lo colocamos acá. Acá va a ir, por si acaso, la cantidad 1 y acá va a ir lo que es la cantidad número 2. Entonces, lo que hago es leer y analizar. ¿Cómo haría esta parte acá? Me dice lo siguiente. Se desea hacer un análisis para los pabellones Estados Unidos Alemania, ¿no? Es decir, el pabellón que Estados Unidos y Alemania. Muy bien. Perfecto. Coloco acá Estados Unidos, aparte acá coloco lo que es Alemania de color amarillo, que están dispuestos a pagar ¿De cuánto? 65 bolivianos por plato. Entonces, la pregunta acá de cuánto es el precio 1 y de cuánto es la cantidad 1. Precio 1 ese que va a ser ¿De cuánto? 65 bolivianos por cada plato, ¿no? Ahora, ¿De cuánto es la cantidad? La cantidad 1. Como acá dice Estados Unidos y Alemania ¿Qué es lo que hago? Voy a sumar acá lo que es más que todo en la parte acá, el cuadro que me decía 50 y 25 lo que hacía era sumar, digamos, acá apartaba un cuadro que me decía total y sumaba 50 más cuánto más 25 ¿Cuánto salen? 75 60 más 20 60 perdón, 40 más 20 60 45 más 30 ¿Cuánto serían? Sería 75, ¿no? Así que esta columna acá ¿Cómo la encuentro? Solamente la encuentro lo que es sumando, ¿no? A ver esta parte acá coloquemos de color rojo y esto acá de color rojo Entonces una vez tengo acá los totales lo que hago es sumar cantidad 1 ¿Qué me decía? Estados Unidos Alemania, ¿no? Estados Unidos ¿Dónde queda? Tengo acá lo que es 75 coloco de color celeste y Alemania ¿Cuánto es? Alemania es amarillo, ¿no? Coloco acá lo que es amarillo, ¿no? Entonces ¿De cuánto es la cantidad 1 acá? La cantidad 1 es 75 más 75 ¿Eso cuánto sale por favor? 150 Entonces acá va a ser 150 ¿No? Perfecto coloco 150 150 ¿Qué? Platos ¿No? Vayamos a lo que es el precio ¿Qué me dice esto? Pero 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 Si sumamos A Santa Cruz El precio Disminuirá Un 20% ¿Qué me dice acá? Pero si sumamos A Santa Cruz Si Santa Cruz Se va a incorporar A esta demanda Muy bien Coloquemos esto De otro color Coloquemos De verde Lechuga Santa Cruz ¿Va a ser cuánto? 60 De acá Perfecto El precio Va a disminuir O disminuirá Un 20% Al decirme acá Un ¿Qué es lo que hago? Muy bien Entonces la parte La cantidad De cuánto era Acá Si quieren verlo así De vuelta con colores De cuánto era acá Lo que era Alemania Y Estados Unidos 75 Más 75 Era 150 Me dice Aumentamos Santa Cruz Entonces ¿Qué es lo que hago acá? Voy a aumentarle Más Santa Cruz ¿Y de cuánto es Santa Cruz La cantidad? 60 Platos Entonces Coloco acá 60 ¿Y eso cuánto sale? 150 Más 60 210 ¿No? 210 Platos ¿No? Y así Obtenemos lo que es La cantidad Números La cantidad 2 ¿No? Entonces La pregunta es ¿Cómo encuentro Erwin el precio 2 acá? ¿Cómo lo encontraría? ¿Y qué me dice acá? El precio Disminuirá Un 20% Al decirme la palabra Un ¿Cómo lo haría esto? Si el precio acá ¿De cuánto era? 65 ¿No? Coloco acá Lo que es 65 Al decirme acá Un La palabra Un ¿Qué es lo que hago? Toquemos este Un Si quieren verlo así De color plomo Lo que hago acá Es lo siguiente Debo restarle cuánto Voy a restar lo que es El 20% ¿De cuánto? De 65% ¿Y eso cuánto sale? 52 52 ¿No? Muy bien Entonces Acá coloco lo que es 52 Bolivianos Cada plato Ahora Veamos si esto es Oferta O es demanda ¿Cómo lo compruebo? ¿Alguien me puede decir? ¿Aplicando qué? ¿Cómo comprobaría esto? Aplicando la conducta De la demanda ¿Y qué me dice La conducta De la demanda? ¿Se acuerdan? Que si el precio sube La cantidad Debe bajar Y si el precio baja La cantidad Debe subir ¿No? Entonces Veamos a ver ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasó con el precio? El precio De 65 ¿A cuánto bajó? A 52 Entonces ¿Qué pasaría Con la cantidad? Si el precio baja La cantidad Debe subir Así que Hagamos la prueba Tenía 150 ¿A cuánto subió? A 210 Por lo tanto Esto cumple La conducta De la demanda Y esto Es demanda ¿No? Y bueno ¿Alguna duda Que tengan sobre esto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien no la entendió? Todo claro Listo Gracias Entonces ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que hago es reemplazar En la fórmula ¿En cuál fórmula? En la fórmula Acá Esta formulita acá La voy a copiar Y la voy a colocar En la parte acá Entonces Colocamos acá Entonces ¿Qué es lo que hago acá? Como les decía Acá lo que hago es reemplazar En la ecuación de la demanda Coloco la letra D De demanda Y después Lo que hago es reemplazar Solamente la ecuación Digamos Esta ecuación de acá La voy a copiar Y reemplazo los datos Acá Coloco esto Reemplazando Y comenzamos ¿De cuánto acá El precio 2? El precio 2 ¿De cuánto va a ser? De 52 bolivianos Muy bien Creo que acá lo que es 52 Menos el precio 1 ¿De cuánto va a ser? De 65 bolivianos Reemplazo acá Lo que es 65 ¿De cuánto acá La cantidad 2? La cantidad 2 va a ser de Si me fijo acá De 210 platos Entonces Esto acá Lo voy a copiar Y lo coloco en la parte de acá ¿De cuánto acá Es la cantidad 1? La cantidad 1 es de 150 Esto acá Lo voy a copiar Y lo reemplazo acá ¿De cuánto es la cantidad 1? De 150 Más el precio 1 ¿De cuánto era? Era de 65 ¿No? Entonces Si ustedes lo pueden Calcular por favor De cuál es De cuánto es la ecuación De la demanda Así que lo que hago acá Es lo siguiente Esto acá Lo voy a copiar Y lo colocamos En la parte de acá Ahora lo que hacemos Es reemplazar Agarro la calculadora De acá Perfecto Y pongo lo mismo Es decir Coloco acá 52 Menos 65 Abajo que es 210 Menos 150 Eso cuando sale Sale menos 13 Sobre 60 ¿Está bien eso? Sí ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la pendiente De la demanda Siempre es negativa ¿No? Entonces Coloco acá Lo siguiente La demanda acá Es pendiente negativa Muy bien ¿Y de cuánto era? A ver Acá Coloquemos La calculadora 13 sobre 60 Coloco acá Entonces 13 sobre 60 ¿No? Acá Coloco lo que es 13 Sobre 60 ¿No? 60 ¿Qué es lo que hago después? Esto acá Lo que hago es Multiplicarle ¿Por cuánto? ¿Por 150 O por menos 150? Acá ¿Con negativo O con positivo? ¿Alguien puede responder? Ya Por si acaso Siempre es con negativo ¿Por qué? Porque está acá Negativo ¿No? Colocamos acá Más 65 ¿No? Entonces ¿Eso cuándo sale? 195 Sobre 2 ¿No? Coloco acá Más 195 Sobre 2 ¿Dónde está? Entonces Acá Coloco 195 Sobre 2 Y como pueden ver Esta acá Es la ecuación De la demanda Nada más Ya tengo acá La ecuación De la demanda ¿Qué es lo que hago ahora? Tengo acá Lo que es Oferta Tengo demanda ¿Esto qué era? El inciso A ¿Alguna pregunta Sobre el inciso A? ¿Duda? ¿Pregunta que tengan? ¿Que no tengan claro? ¿O algo que se hayan perdido? Es el momento De preguntarle Pregunten ahora O caen para siempre ¿No? Entonces La oferta Va a ser siempre Positiva Y demanda Siempre negativa ¿No? Exactamente Eso ¿Por qué? Porque Si veo acá el gráfico ¿Cómo es la pendiente De la oferta? Es positivo ¿Por qué? Porque va subiendo ¿No? ¿Y cómo es la demanda? Negativo ¿Por qué? Porque está bajando ¿No? Nada más Solo eso Entonces esto Si o si cumple Siempre va a ser acá Positivo En la oferta Siempre positivo Y en la demanda Ese punto Ese punto es el punto ¿Y cómo encuentro eso? Aplicando matemática básica ¿No? Entonces acá lo que hago es Calculando Calculando el punto De equilibrio Y lo que hago ahora Es colocar Coloco acá la ecuación De la demanda Demanda va a ser Esto acá Lo voy a copiar Y ahora Lo pongo en la parte de acá Después Coloco la ecuación ¿De qué? La ecuación De la oferta Entonces La ecuación de la oferta ¿De cuánto va a ser? Va a ser de esto acá Esto acá Lo voy a copiar Y lo reemplazo En la parte de acá Y lo que hago es El método de igualación Más que todo La ING Le encanta ocupar Métodos de igualación Entonces acá coloco Lo que es el método De igualación ¿No? Claro que si ustedes Pueden ocupar métodos De sustitución Eliminación ¿Es válido? Sí es válido ¿No? Acá coloco el método De igualación Y voy a igualar La oferta Con la demanda ¿No? Colocamos acá Ya No importa Y Acá igualo Es decir Igualo Oferta con demanda Copio acá Lo que es YS De acá A ver Esto acá Lo voy a igualar ¿Con qué? Con la demanda Con Y demanda Muy bien Y ahora ¿Qué es lo que hago? Una vez que voy a igualar Voy a reemplazar ¿No? A ver Esto acá ¿Dónde está? Coloquemos de color rojo Y de cuál es la ecuación De la recta O la ecuación De la oferta En la parte de acá Tengo acá Esta ecuación Que era 5 sobre 36 Equin Esto acá Lo voy a copiar Y lo pongo acá Entonces ¿De cuánto es la ecuación De la demanda? Esto es igual ¿A cuánto? A la demanda La demanda Es lo de acá Entonces Esto acá Voy a copiarlo Y lo coloco acá Entonces ¿Qué es lo que hago ahora? Ya lo tengo casi Igualado ¿No? Lo que hago Es Debo despejar ¿Qué? Debo despejar Esta letra X acá Esta X Y esta X La voy a despejar Y empecemos Es decir Esto acá Se mantiene Tal cual Para esta parte acá A ver Y ahora Esto acá Que está con signo negativo ¿Cómo pasaría Al otro lado? ¿Con qué signo? Con negativo Con positivo Ya Eso pasa Por si acaso Con signo positivo ¿No? Pasa acá Con signo positivo Colocamos acá Lo que es positivo Y después Esto acá Es igual ¿A qué? A 195 Sobre 2 Esto acá Lo coloco acá Ahora Este 30 Que está con positivo Pasa Al otro lado ¿Con qué signo? Con signo negativo ¿No? Coloco acá Negativo Menos 30 ¿No? Ahora ¿Qué es lo que hago? Ya tengo acá Lo que es la X Y acá tengo lo que es el número Lo que hago es meter a la calculadora ¿No? Entonces agarro acá la calculadora Y meto ¿De cuánto? 5 sobre 36 Más 13 sobre 60 ¿No? ¿Y eso cuánto sale? Me sale 16 sobre 45 ¿No? Entonces acá lo que hago lo que hago es copiarlo Esto acá Y esto es acá 16 sobre 45 ¿No? Muy bien Y bueno Acá lo que es Esto acá Es igual ¿No? Esto acá Es igual A ver Y bueno Meto esa calculadora Agarro la calculadora De acá ¿Qué voy a hacer? Debo despejar de cuánto es este valor de acá ¿No? Entonces Lo que hago ahora es Despejar la X ¿No? La X Es igual a qué Esto acá Copiamoslo abajo Y primeramente Esto acá Voy a comenzar a despejar Este 45 Que está acá Dividiendo Pasa a otro lado Con signo A multiplicar ¿No? Y este 16 Que está multiplicando Pasa a otro lado A dividir Entonces Lo que hago acá Es copiar Coloco acá Lo que es Primeramente Una multiplicación Y ahora Lo siguiente ¿No? El 45 Que está dividiendo Pasa acá A multiplicar Y ahora Lo que es acá El 16 Pasa acá A dividir ¿No? Si ustedes meten A su calculadora ¿Eso cuánto les sale? Esto acá A ver Ya A ver Entonces Agarramos esto acá Y bueno 135 135 Multiplicado Por 2 Esto Multiplicado Por 45 Sobre 16 ¿No? ¿Dónde está? 45 Sobre 16 Y eso Me sale un valor De ¿De cuánto valor? El valor acá Es 189 Como 84 ¿No? Entonces ¿Qué es lo que hago acá? Lo que hago acá Es colocarlo Con los decimales ¿No? Más que todo ¿No? Entonces Coloca acá Los decimales ¿No? Muy bien Acá colocamos 189 Coma 84 La cantidad Acá 189 Coma 84 189 Coma 84 ¿Dónde está? Y ponganle más decimales 84 37 Con 4 decimales Para ser exacto ¿No? Y ¿Se acuerdan Que dijimos acá En el tema de costos? Es preferible Que sobre A que falte Entonces ¿Qué es lo que hago acá? Siempre yo debo Aproximarlo Al siguiente Valor de 1 Entonces Acá sería aproximadamente Buscamos el signo aproximado De acá Y esto Es aproximado ¿A cuánto? A 190 190 unidades ¿No? Hasta acá Tengo lo que es La cantidad De equilibrio ¿Alguna pregunta Que tengan? ¿Alguna duda? ¿Está todo claro? ¿O en qué parte Se perdieron? Sí No A ver Hablen Es momento de hablar ¿No? Pregunten ahora Que están a tiempo ¿No? No quiero que me pregunten Después cuando estemos Acá en el semestre ¿No? Ya Entonces Ya Como pueden ver Matemática básica Pasemos entonces A lo siguiente Ya encontré acá La cantidad de equilibrio ¿Cómo encuentro Ahora el precio? El precio Lo encuentro Aplicando ¿Qué? La ecuación De la demanda Es decir A esta ecuación Acá de la demanda La voy a copiar En la parte de acá A ver Cloquemos acá Esta ecuación Y esto acá Lo que hago acá Es Decir acá Acá voy a reemplazar Esto se debe reemplazar En la ecuación De la demanda En la Y De la demanda ¿No? Acá Y demanda Por si acaso Es siempre Preferible la demanda ¿Por qué? Porque se puede Con la oferta Si se puede Pero no Porque siempre Hay problemas Que le va a dar Una, dos, tres ofertas Y en ese caso Se pueden chipar En cambio La demanda Siempre es única Así que siempre En la ecuación De la demanda Más recomendable Y ahora lo que hacemos Es reemplazar Reemplazo acá ¿Qué es lo que digo? Digo acá Lo siguiente El precio Aquí es igual El precio O si quieren Todo esto acá Lo voy a copiar Y lo coloco En la parte de acá Muy bien Esto acá Lo voy a borrar Y lo que hago es Esto lo borro Y en vez de acá De la X Que voy a colocar Debo colocar acá Lo que es la cantidad Pero ¿Cuál cantidad? La cantidad Que tiene acá Decimales Así que esta cantidad Acá la voy a copiar Y la voy a reemplazar En la parte de acá Así que esto Voy a colocarlo De color rojo Y si quieren Todo esto de vuelta De color rojo Y lo que hago Es meter a la calculadora Y nada más Así que esto acá Se copia Y esto sería Lo que es el precio De equilibrio Esto es igual Agarro la calculadora Meto esto Y coloco Menos 13 ¿Sobre cuánto? Sobre 60 Esto está multiplicado ¿Por cuánto? 189 Como 84 37 Esto es más ¿Cuánto? 195 Sobre 2 Y acá Si o si Por favor Coloquen decimales Acá no redondeen El precio Coloco el precio ¿De cuánto? El precio es 56,36 56,36 Coloquemos un decimal Más A ver 36,72 Entonces ¿Cuál es el punto De equilibrio? ¿Cuál es el inciso B? El inciso B Era lo siguiente Me decía Que el punto De equilibrio Es igual a cuánto? A 190 ¿Y de cuánto el precio? 56,36 72 Y este acá Sería el inciso B ¿Alguna pregunta Que tengas sobre eso? ¿Cuál es el inciso B ¿Cuál es el inciso B ?